el humano que estaba dentro y así es como nace un humano de un dinosaurio hola señores bienvenidos a nada que hacer el vídeo de hoy es un poco diferente les estaba mostrando cómo hacer disfraces como hacer máscaras pero estoy seguro que muchos de ustedes allá afuera pues no les gusta fabricar sus propios disfraces entonces en el vídeo de hoy les voy a mostrar los que para mí son los disfraces más divertidos que hay allá afuera no necesariamente son para espantar pero me parece que son muy bonitos hay algunos que ya conocen pero les voy a decir en dónde los pueden conseguir y pues tienen bastante buen precio entonces por eso los pedí la primera idea que tuve fue pues probármelos yo mismo miren se parece a mario bros un poco quería probármelos yo mismo pero pensé que iba a ser un poco aburrido entonces tenía varios disfraces y pensé en por qué no llevárselos a mis amigos sí no 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 ¡Suscríbete! Estos dos dinosaurios andan muy pegados desde hace rato, eso está muy raro Si podemos ver como acecha a su potencial pareja de apareamiento Y empieza esa danza, esa danza de cortejo Podemos ver como la fémina se resiste Y ahora se ha confundido un poco con esta otra ¡Fue completamente gay! ¡Fue completamente gay! Como pueden ver estos disfraces provocan algo en la gente que todo el mundo se los quiere poner Son bien fáciles de usar, así que les voy a mostrar un poco sobre ellos El primero que les voy a mostrar es al pequeño irlandés que nos carga Este es el más costoso de todos, es el más fácil de ponerse Y me parece un disfraz muy, muy sencillo Es un pantalón, literalmente ¡Ay! Esta es la pierna Por aquí es en donde sale la pierna Tiene unas banditas para que no se nos suba en caso de que seamos muy altos con las piernas muy altas Entonces nos da el efecto como si nos estuvieran cargando Si nos estuviera cargando este pequeño irlandés ¡Wow! ¡Oh! ¡Mungo aquí todo! ¡Yeah! Tal vez les sirva de inspiración para intentar hacer algo ustedes mismos en casa Es cosa de adornar un pantalón y después en la cintura ponerle unas piernas Y si no, pues les dejo en donde lo pueden conseguir, allá abajo en la descripción El siguiente que les quiero mostrar es muy, muy bonito Viene en esta bolsa Bueno, ya lo saqué pero lo volví a meter Así que no es tan estorboso Y se trata de un gorila que nos carga Viene con su sombrero Y este disfraz es inflable Entonces quiero mostrarles como funciona Como les dije en la bolsa viene el disfraz Trae ya su sombrero Hay que pues ponérselo en todo el cuerpo En las piernas tiene estos sellos que van alrededor de nuestro tobillo Y también en las manos Así que el aire no se va a escapar Y quiero que vean esto Tiene un cierre que va al frente Pero lo importante está en que es lo que lo infla Y de hecho a los siguientes que les voy a mostrar Tienen este mismo sistema Viene con una bomba Conectada por medio de un aro al disfraz Entonces la bomba la podemos quitar del disfraz Y para ponerla es Empujamos nuestra bomba por el orificio Y tiene un disco que podemos meter Y entonces nuestra bomba queda fijada al disfraz Por aquí entra el aire Y por el otro lado es soplado por la salida de aire Entonces esto va por dentro Obviamente lo vamos a prender hasta que tengamos puesto el disfraz Hay de tamaños para adultos y para niños Y va conectado un cable que nos vamos a poner en la cintura Con esta cajita Tiene un conector USB Entonces si tienen una batería externa para cargar su teléfono Pueden conectarlo ahí O el disfraz viene con su propia caja Que funciona con cuatro baterías AA Me gusta la caja porque duró bastante tiempo Y tiene su apagador Entonces esto lo ponemos dentro de nuestro disfraz Y tenemos a nuestro gorila que nos carga ¿Qué tal el chango? ¿Cómo lo vieron? ¿Les gusta? Me gusta el chango ¿A ustedes les gusta el chango? Bueno, es gorila, ¿no? ¿Gorila? ¿Qué tal? Cuéntenme si este les gustó Allá abajo en la descripción O si les gustó más el anterior ¿Ok? Así que vamos a ver el siguiente Ok, el siguiente es un dinosaurio En el cual nos podemos subir Viene en esta bolsa pequeñita Solamente nos lo ponemos hasta la cintura Y funciona de la misma forma que el otro inflame Este disfraz es bastante divertido Muy cómodo de usar Hay de colores Y también hay de diferentes tallas O para niños y adultos más bien Entonces está increíble este disfraz Si lo quieren también lo van a poder encontrar Allá abajo en la descripción Un pequeño intermedio También pedí este disfraz de araña para perro Me pareció muy, muy económico Pero lamentablemente no tengo un perrito para ponérselo Y el gato es un poco enojón para usarlo Entonces voy a tratar de conseguir el perrito de algún amigo Y les muestro cómo se ve Ahí en mis historias de Instagram Vayan a seguirme Arroba NKHMX Para que vean cómo se ve esto en un perro Aparte es muy, muy económico También se los dejo ahí abajo en la descripción Vamos a seguir El último disfraz es el que más me ha gustado Es muy común Ya se ha visto mucho Pero aún así es muy, muy divertido usarlo Verlo Es una cosa increíble Ya saben de qué hablo Hablo del tiranosaurio Rex Hay de muchos colores Pero creo que el color tradicional es el más bonito Y también hay para adultos y para niños El de adultos es gigante Así que prácticamente cualquier adulto lo puede utilizar O un adolescente Y ya si tenemos un niño como de unos 10 años o menos El disfraz para niños es ideal Si fueras dinosaurio, ¿qué dirías, Sergio? Funciona de la misma forma que los otros Con la bomba de aire Igual con 5 volts Tarda un poco en inflarse Pero cuando ya está inflado Es increíble Este disfraz es el que más me gusta Pensé que iba a ser mucho más costoso Pero en esta página lo tienen a un muy buen precio A mi parecer Comparándolo con otros disfraces que hay allá afuera Se los voy a dejar allá abajo en la descripción Y cuéntenme si este es el que más les gustó, ¿ok? La idea de este video era mostrarles los disfraces Pero también mostrarles Que para divertirse o para hacer una fiesta No se necesita a mucha gente Sino que a la gente indicada Quiero agradecerle a Daniela A Magali y a Nereida Por el lado de las chicas Y a Sergio y a Rafa Por ayudarme con esta fiesta de disfraces Que no les costó mucho trabajo Cuéntenme allá abajo en los comentarios Cuál disfraz fue el que más les gustó Todavía están a tiempo de pedirlos Pídanlos por el servicio express Que viene por DHL Ha de tomar como una semana, semana y media Así que todavía estamos a tiempo Y si no llega para Halloween De todas formas se puede utilizar En cualquier otra temporada del año Así que señores Si un día van por la calle Y ven alguno de estos disfraces Vayan a saludar tal vez sea yo ¿Quién sabe? Hay muchos más que los utilizan Pero uno nunca sabe Señores recuerden que esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima Ahí va No le vayas a dar cerveza al dinosaurio por favor Si fueras dinosaurio ¿Qué dirías Sergio? Es muy profundo Ya sabes lo que dicen Si errar es de humanos Y errar es de herreros Tienes que Roar Es de dinosaurio Y errar es de humanos 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 Y errar es de humanos